miren, que delicia miren, un pan tostado super especial miren, riquísimo, bien delicioso muchas gracias ok amiguitos, aquí tenemos estos deliciosos y riquísimos panes tostados así se llaman estos, riquísimos, ok tenemos aquí 10 onzas de harina o ya sea 2 tazas y media de harina ok, 2 tazas y media de harina o ya sea 10 onzas, eso es lo que tenemos aquí, de harina tenemos aquí media taza de azúcar o ya sea 112 gramos o ya sea 4 onzas tenemos un cuartito de leche, tenemos un huevo, tenemos 5 gramos de royal o polvo de hornear y tenemos vaina al gusto y 112 gramos de mantequilla o ya sea 4 onzas, eso es lo que tenemos vamos a agregar aquí, nuestra azúcar, la leche, el huevo y el royal aquí al rededor al radiador, al radiador y tenemos aquí la vainilla y tenemos una pizca de sal así miren y agregamos nuestra mantequilla y vamos a deshacer todos nuestros ingredientes así miren y no nos vamos a deshacer todos los ingredientes así miren, riquísimos, ay 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 bueno, ahí está miren ahí estamos ok vamos a amasarlo bien, amasadito que quede no debe de quedar aguadito porque necesitamos que esta que este pan quede así bien macicito tampoco no duro pero que no quede muy aguadito si bien alright, very good vamos a ver aquí para limpiar nuestras manos recuerda que siempre tienen que tener sus manitas bien limpias no van a hacer algo de comer alright ahi esta si miren estos son facilisimos de hacerse a mi me gustaban mucho estos panes este pan en guatemala dicen tostados ok ahi esta estos llevan azúcar así encima ahi esta vamos a ponerle un poquito de harina aqui y vamos a a sacar las piezas asi vamos a sacar once piezas perdón ocho piezas ok ocho piezas así es un pan bien fácil bien fácil de hacer y bien vendible ok y aparte de eso tambien lo pueden vender todo toda clase de pan que se hace asi y este pan es bien economico no lleva muchos ingredientes y pues la verdad deja mucha mucha ganancia para que vamos a hablar tanto verdad ay 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 con un pancito de estos queda uno excelente para la cena con un cafecito una leche no hombre todavía si bueno y sobre todo lo facil que es hacer estos panes miren asi redonditos asi tenemos nuestra charola ya engrasada miren y vamos a poner asi cada pancito de estos lo azucaramos asi ok que quede bien aplastadito asi no le pongan mucha harina porque si no no pega el azucar ok tiene que estar un metro no debe estar con mucha azucar porque si con mucha harina perdón porque si le ponen mucha harina entonces la harina no deja que se que se que se pegue el azucar ok si miren asi ya ya estando asi lo agarramos con nuestra espatula y le hacemos así miren recuérdense que ahora si que lo bonito que hagamos nuestro pan va a ser llamativo para nuestra clientela incluso para nuestra propia familia si hacemos unos panes asi vistosos verdad que sean bonitos que den ganas de comerse entonces aqui le hacemos asi un agujerito asi ve un agujerito asi y le ponemos mermelada le vamos a poner asi una mermeladita de fresa que quede asi este que quede de fresa vamos a ver si tenemos aqui mermelada de fresa y si no ahorita le buscamos y si no tenemos de fresa se lo ponemos de pilla la cosa es que se acabe lo que ya tengo no bueno vamos a ponerle asi si miren esta en esa todo hay que irle buscando uno porque si no le busca si miren ok esta de piña miren que bonito se ven bueno vamos a cocinarlos a 370 grados fahrenheit o ya sea a 190 grados centígrados por unos 25 a 30 minutos que nos queden bien bonitos y bien doraditos una excelencia de pan miren que bonitos vamos pues entonces amiguitos miren que esponjaditos están nuestros panes miren una ricura miren ok amiguitos muchas gracias miren que riquísimos bien tostaditos hombre una delicia de pan tostado muchas gracias amiguitos miren que delicia miren un pan tostado super especial miren riquísimo bien delicioso muchas gracias amiguitos ok amiguitos miren que delicia de pan tostado una super especialidad miren riquísimo miren y sobre todo tostadito miren ay 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 muchas gracias amiguitos Dios les bendiga y hasta la próxima bendiciones amiguitos 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 amiguitos